Amigos pura vida bienvenidos, durante más de cinco décadas los italianos hicieron algunas de las mejores canciones de la historia. Estos temas cautivaron a millones de personas durante varias generaciones por su pasión, su romanticismo y esas voces únicas venidas de Italia. Hoy te traemos las 75 mejores canciones italianas que fueron cantadas en español. La más antigua de 1960 y la más moderna del año 2003. ¿Las recordarás todas? Quédate hasta el final y descubre cómo fue evolucionando la música a través del tiempo. Revive el recuerdo de cantantes y melodías que habías olvidado y sorpréndete al descubrir que algunas de tus canciones favoritas eran en verdad italianas y tú ni siquiera lo sabías. La música italiana tiene además un privilegio raro y valioso en el mundo del pop, la persistencia en el recuerdo. Cuando una de estas canciones se convierta en éxito es para siempre. No se esfuercen en olvidarlas porque es imposible. Ya se instalaron en nuestra mente y corazón y se quedarán allí forever. O mejor dicho, per sempre. Comencemos. Jimmy Fontana nació en la ciudad italiana de Camerino en 1934. A inicios de los años 60 comienza su carrera musical y en 1965 lanza la canción más famosa de su carrera, El Mundo, con la cual no solo conquista Italia, sino España y Latinoamérica, gracias a su versión española. Esta canción es una de las más famosas hechas en Italia y ha sido versionada en muchos idiomas a lo largo del mundo. Como curiosidad, Fontana también destacó como autor. El tema más famoso que escribió fue ¿Qué será?, que alcanzó la fama mundial en la voz de José Feliciano. Está cansado el sol de tanto y tanto caminar. Hace frío ya. Hace frío ya. Las sombras de la noche avanzan lentamente sobre mí. Nada mal anima nació en la localidad italiana de Rocignano Marítimo en 1953. Comenzó su carrera muy joven y con tan solo 15 años se presentó en el festival de San Remo con su canción Maqué Fredo Fa, pero qué frío hace. No ganó el festival, pero el tema se hizo muy famoso y esto motivó que lo grabara en español. Con el título Hace frío ya, la canción triunfó a lo grande en España y Latinoamérica. Como curiosidad, Nada sí ganó el festival de San Remo, pero en el año 1971. En aquellos años, la extraña costumbre era que una sola canción fuera cantada por dos intérpretes. Y Nada se coronó ganadora junto a Nicola Di Bari al presentar el gran tema El corazón es un gitano. Porque te quiero más que a nadie, quiero postrarme hoy de rodillas. Gianluigi Morandi, conocido como Gianni Morandi, nació en Mongidoro en 1944. Antes de ser famoso, trabajó como limpiabotas, vendedor de periódicos y vendedor de dulces en el único cine de su pueblo. Debutó musicalmente en 1962 y en 1964 graba una de sus canciones más famosas, Inginocchio Date, que también grabaría en español como Hoy de rodillas, tema que lo haría extremadamente popular en Latinoamérica. En la década del 60 grabaría muchas otras canciones exitosas como No soy digno de ti, Ojos de chiquilla o Linda Belinda. El cantautor Sergio Endrigo nació en 1933 en la ciudad de Pola. Su padre era un cantante de ópera y eso tuvo mucho que ver con que Sergio se dedicara a la música, aunque no iría por el camino lírico de su padre. Comenzó como letrista, componiendo éxitos para otros cantantes, pero muy pronto quiso probar suerte grabando sus propios temas. En 1963 graba la dulce canción Era de Estate, Era en verano, el cual obtuvo éxito dentro y fuera de Italia. Como curiosidad, en 1968 Sergio Endrigo se presenta en el famoso Festival de San Remo junto con el brasileño Roberto Carlos y ambos consiguen el primer lugar con el tema Canzone perte, Canción para ti. Como iba a estar la vida entera ya sin ti, niño, que un momento puedo estar lejos de ti, te quiero, te quiero. Pino Donagio nació en una isla de Venecia llamada Burano en 1941. Provenía de una familia de músicos, por lo que desde su infancia aprendió a tocar instrumentos como la guitarra y el piano. A inicios de los años 60 comienza su carrera musical y se decanta inicialmente por el rock, aunque luego se cambia a la música melódica. En 1965 lanza la que será su canción más famosa, Io che non vivo, Io che non vivo, un éxito de nivel mundial que sería versionado en muchos idiomas y por muchos cantantes, generalmente titulada Io che non vivo sin ti. Como curiosidad, Pino Donagio ha compuesto la música también para muchas películas. Algunas de las más famosas son las del director Brian De Palma, como Pirañas o Vestida para Matar. Para amarte no tengo edad, deja que viva este amor tan romántico. Gigliola Cincuetti nació en Verona en 1947. Su familia era muy adinerada y de origen noble. A pesar de esto, su gusto por la música hizo que comenzara una carrera musical con tan solo 15 años y el éxito le llegó de inmediato. En 1964 se presenta en el Festival de San Remo con la canción No Tengo Edad y se lleva al primer lugar. El tema se hizo extremadamente popular, tanto en italiano como en español, y sería el comienzo de una larga y exitosa carrera llena de éxitos, como Gira el Amor o A las Puertas del Cielo. Como curiosidad, Gigliola, además de ser hermosa, era muy inteligente. Se graduó como profesora y luego estudió arquitectura y filosofía. También era una gran pintora e incluso diseñó la portada de varios de sus álbumes. Pati Bravo nació en 1946 en Venecia. Ojo, su apellido es Bravo, con V, no Bravo, como suelen escribirlo de manera equivocada. Pati inicia su carrera musical en 1966 y solo dos años después, en 1968, lanzó la que se convertiría en una de sus canciones emblemáticas, La Bámbola, que significa la muñeca, la cual fue un éxito número uno en Italia durante nueve semanas consecutivas y también llegó a las listas internacionales en Europa y América del Sur. El sencillo vendió un millón de copias en unos pocos meses y recibió un disco de oro. Como curiosidad, Pati Bravo se casó en seis ocasiones, una de ellas con el famoso cantante Ricardo Fogli, exintegrante del grupo Ipú. Eduardo Vianello nació en Roma en 1938, inició su carrera en la música a finales de los años 50 y alcanzó el éxito a inicios de la década siguiente. Gracias a su excelente voz, se convirtió en uno de los cantantes más famosos de la Italia de los 60 y se estima que vendió cerca de 50 millones de discos durante su carrera. En español también grabó algunas pocas canciones, pero sin duda la más exitosa fue Oh Mi Señor, de 1964. Como curiosidad, la esposa de Eduardo es la también cantante Vilma Goitsch. Rita Pavone nació en Turín en 1945. Con solo 17 años, inicia su carrera en la música y obtiene su primer gran éxito, el partido de fútbol, el cual vende más de un millón de copias en tan solo unos pocos meses. Su siguiente sencillo, Cuore, Corazón, también vendió más de un millón de copias y su versión en español tuvo un enorme éxito en España y Latinoamérica. Rita Pavone se convirtió en una de las cantantes italianas más exitosas y tuvo otros éxitos como Ay muchacho y Que me importa el mundo. Se presentó también en los Estados Unidos en el famoso Show Dead Sullivan y llegó a cantar junto a grandes estrellas como Diana Ross y The Supremes, Ella Fitzgerald, Tom Jones y Polanka. Gabriela Ferry nació en Roma en 1942. Inicia su carrera musical con un dúo formado con una amiga y llamado Luisa y Gabriela, pero pronto opta por seguir en solitario. Grabó muchas canciones en español, las más famosas de ellas fueron Un corazón grande, Todo ha terminado y la muy recordada Te regalo yo mis ojos, la cual algunos años después también fue interpretada con mucho éxito por María del Rayo. Una curiosidad de Gabriela Ferry es que igualmente grabó muchas canciones originarias de Latinoamérica, algo poco usual en cantantes italianos, temas como La Malagueña o La Cucaracha. Tony Rennis nació en Milán en 1938. Inició su carrera musical como vocalista de una banda llamada Combos, pero pronto cambió de opinión y quiso probar suerte como solista. En 1962 se presentan el famoso Festival de San Remo junto con Emilio Pericoli y presentan la canción Cuando, Cuando, Cuando. Aunque no ganaron el festival, el tema se volvió muy famoso y ha sido versionado por innumerables intérpretes. En 1967, Tony Rennis regresó al festival con el tema Cuando digo que te amo y quedó en segundo lugar. Estos temas fueron extremadamente populares en Latinoamérica. Como curiosidad, en los años 80 Tony Rennis se destacó también como productor musical y en 1981 lanzó la carrera de una niña que llegaría a ser muy famosa, Nika Costa. Pero tú, irte de mí no podrás, quisiera tenerte conmigo, tu amor y yo ligados van. Ay, 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 ay. Nico Fidenco nació en Roma en 1933. Su primera canción la grabó en 1960. Y tan solo un año después lanzó el tema Legata a un gran héroe de Sabia. Ligada a un granito de arena, la cual se convirtió en un enorme éxito. Y oigan bien, gracias a ella, Nico se convirtió en el primer cantante en vender un millón de copias de un disco en Italia. Fidenco también grabó su tema en español, el cual fue un enorme éxito en América. Tanto su versión como la del mexicano Ricardo Roca. Esta canción es conocida como Ligados o como Granito de Arena. Otro tema exitoso de Nico Fidenco fue Contigo en la playa, versionada además por Enrique Guzmán. Como una extraña sensación en mi norte. Mas tú que has puesto en el café, si es un veneno moriré. Ricardo del Turco nació en Florencia en 1939. En 1968 su canción Lulio vendió medio millón de copias en Italia y lo hizo bastante conocido. Este tema fue versionado por el grupo inglés Hermann's Hermits con el título Something's Happening. Y alcanzó un enorme éxito en el mundo. Al año siguiente, 1969, Ricardo participa en el Festival de San Remo con la exitosa canción ¿Qué me has puesto en el café? La cual también graba en español y fue muy bien recibida en América. Como curiosidad, en 2018, Andrea Bocelli, quien es gran amigo de Ricardo, grabó una bella canción suya llamada Vivo. Domenico Moduño nació en 1928. Inició su carrera como actor. Luego pasó a la música, pero no dejaría la actuación. En 1958 alcanzó fama mundial con su tema Nel Blu di Pinto di Blu. También conocido como Volare. Y de ahí en adelante se convirtió en toda una estrella de la música de su país. Llegando a ganar en cuatro ocasiones el prestigioso Festival de San Remo. Domenico fue uno de los primeros italianos exitosos en grabar en español. Y le abrió así el paso a toda una generación de italianos que conquistarían España y Latinoamérica con sus canciones. En 1966 gana el festival con su canción Dios como te amo. La cual fue muy exitosa también a este lado del Atlántico. Albano Carrici nació en 1943 dentro de una familia de agricultores. Su padre no estaba de acuerdo en que fuera cantante, ya que no lo veía como un verdadero trabajo. Pero la pasión de su hijo fue más grande y luchó contra todos los obstáculos para alcanzar el éxito. El cual obtuvo en 1967 con su canción Nel Sole en el sol. A partir de ahí vendrían muchos éxitos, los cuales grabaría tanto en italiano como en español. Uno de sus temas más recordados de los 60 es La Mañana, la cual sería versionada por muchos artistas en el mundo. Como curiosidad, el padre del cantante fue un soldado de la Segunda Guerra Mundial y había combatido en Albania. Por esta razón le puso al vano a su hijo. ¿Qué te parece este dato tan interesante? Déjanos abajo tu comentario y cuéntanos de dónde nos estás viendo. Mina Massini nació en Lombardía, Italia en 1940. Debutó en 1959 en un programa de televisión y a partir de ahí se convirtió en una de las artistas más afamadas y exitosas en la historia de la música italiana. Considerada por muchos como la mejor cantante italiana que ha existido, durante su carrera ha grabado más de 50 álbumes y continúa sacando discos año con año. Aunque decidió retirarse de la vida pública desde inicios de los años 80, no da entrevistas y ha rechazado muchas ofertas millonarias para actuar. Aunque en Latinoamérica no fue tan famosa, obtuvo éxito con temas como Amor Mío, Grande Grande Grande, Un Año de Amor o Ciudad Solitaria. Que no te quiero ya, regresa a mí, te ruego, Roberto, escúchame. Pepino Di Capri nació en la isla italiana Di Capri en 1939. Con solo 4 años tocaba el piano para entretener a los soldados estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial que estaban estacionados en su isla. Siendo muy joven, obtiene sus primeros éxitos con el grupo de rock Pepino Di Capri y Sweet Rockers, con el cual incluso llegaron a ser teloneros de los Beatles durante su gira italiana a mediados de los años 60. Pepino Di Capri grabó muchas canciones en español, tanto con su grupo y rockers como en solitario. Uno de sus temas más exitosos de los años 60 sería Roberta, el cual estaba dedicado a su esposa Roberta Estopa. Aunque el nombre Roberta sonaba un poco extraño en Latinoamérica, su canción gozó de mucho éxito. Massimo Ranieri, una de las mejores y más potentes voces italianas de los 60 y 70, nació en Nápoles en 1951. Creció en una familia muy pobre y tuvo muchos oficios, aunque al final su gran amor por la música fue el que lo sacó de la pobreza y le permitió ayudar a toda su familia. Su carrera despega en Italia en 1966 y en 1968 graba la que se convertiría en uno de sus mayores éxitos internacionales, el tema Rosas Rojas, y a partir de ahí su carrera continuaría subiendo a gran velocidad. Otros éxitos suyos fueron si ardiera la ciudad o perdón cariño mío. Como curiosidad, Ranieri no comenzó su carrera musical en Italia, sino en los Estados Unidos bajo el nombre de Gianni Rock. Sin embargo, no tuvo éxito allá y volvió a su país donde el destino le tenía reservada su verdadera fama. ¿Recuerdas a este gran cantante? Déjanos abajo tu comentario. Bobby solo nació en Roma en 1945. Desde adolescente se interesó por la música y se volvió un gran fanático de Elvis Presley, cuyos movimientos y estilo quedaron muy marcados en la propia forma de moverse y de cantar de Bobby. En 1963 graba sus primeras canciones profesionales, y tan solo un año más tarde alcanza la fama y el éxito al presentar en el Festival de San Remo el tema Una lácrima sulbiso. Una lágrima en tu rostro. El tema no ganó el festival porque fue descalificada, ya que al parecer Bobby tenía problemas de voz y usó playback o fonomímica al cantarla, lo cual estaba prohibido en el festival. A pesar de no ganar, el tema vendió rápidamente un millón de copias y poco después incluso vendió otro millón y obtuvo dos discos de oro. Y rodando el mundo puedo hallar, una que piense como yo, y día tras día la espero yo. Nicola Di Bari nació en 1940 en Zaponeta, y la suya se convirtió en una de las voces más emblemáticas de la música italiana. A pesar de ser una voz muy diferente, rasgada y ronca, logró meterse en el Olimpo de los cantantes italianos, siendo extremadamente conocido y muy querido en Latinoamérica. En 1963 grabó su primera canción, y en los años 60 obtuvo éxitos como Amor retorna a casa, Lisa de los ojos azules o Trotamundos. Como curiosidad, el verdadero nombre del cantante es Michel, y eligió su nombre artístico por ser muy devoto de un santo llamado San Nicolás Di Bari, cuya figura histórica dio origen al famoso San Nicolás o Santa Claus. Considerado por muchos como el padre de la balada italiana, Domenico Moduño nació en Polignano Amari, una localidad de la provincia de Bari. De joven hacía clavados al mar desde un risco para entretener a los soldados de la Segunda Guerra Mundial, y también fue vendedor de llantas y mesero. En los primeros meses de 1970, iniciando la década, lanzó el tema La distancia es como el viento, una de las canciones que alcanzaría mayor fama de su repertorio. IPU es una banda formada en la ciudad de Bolonia en 1966. Esta exitosa agrupación es considerada por muchos como los Beatles italianos. Su etapa de mayor relevancia fueron los años 70, cuando también grabaron muchas canciones en español. La más famosa de ellas, probablemente sea Tantos Deseos de Ella, versionada por innumerables artistas, y también conocida en algunos países como El Verdadero Amor, y en otros como Debes Comprenderme. En fondo al corazón Tenía una herida Sufría Sin culpa estoy yo Gitano es mi corazón Nicola Di Bari nació en Zaponeta, pero en realidad se llama Michelle. Su nombre artístico lo eligió en honor a un famoso santo de su devoción. Tenía una voz áspera y rasgada que en un inicio le complicó su entrada al mundo de la música, pero él supo imponer su estilo y grabó algunas de las mejores canciones italianas. Su fama en Latinoamérica, donde es muy querido, superó por mucho su notoriedad en Italia. Claudio Baglioni nació en Roma, su madre era modista y su padre militar. Su impresionante voz y sus románticas canciones lo llevaron a la fama a inicios de los años 70. Pequeño Gran Amor fue su primer gran éxito y en 1985 la misma fue elegida como la canción italiana del siglo. Un premio muy importante, dada la enorme cantidad de buena música que se ha hecho en Italia. No quiero enamorarme más porque el amor es vagabundo pero eres tú pequeña mía que me haces perigar Gianni Nazaro nació en Roma en 1948 y inició su carrera artística imitando a otros famosos cantantes y con el seudónimo de Budi. Pero poco a poco desarrolló un estilo único y alcanzó gran éxito tanto en su país como fuera de él. Una de sus canciones más famosas fue el tema No quiero enamorarme más del año 1972 con el cual participó en el festival de San Remo de aquel año y se quedó con el quinto puesto. Ese año estaba particularmente dura la competencia y el festival lo ganó Nicola Di Bari con el tema Los días del arco iris. ¿Cuántas veces en mis sueños te he llevado junto a mí a las puertas del cielo al confín de los mares una nueva primavera? Gigliola Cincuetti nació en la ciudad de Romeo y Julieta Verona desde niña destacó por su gran belleza y su buena voz con solo 16 años ganó el festival de San Remo y se convirtió en toda una celebridad. Era vista como un ejemplo de inocencia y de mujer buena una reputación que a ella en realidad no le gustaba. A inicios de los años 70 lanza la canción A las puertas del cielo la cual sería un gran éxito no solo en Europa sino también en toda Latinoamérica. aunque el padre de Ricardo Cochante era italiano el cantante nació en Vietnam y se radicó definitivamente en Italia cuando tenía 12 años con su poderosa voz y un estilo muy particular de tocar el piano dejó su sello en la música italiana de los años 70 especialmente con la canción Bella sin alma probablemente la canción de despecho más famosa de la historia. Marcella Bella nació en Catania y junto a su hermano Gianni grabarían algunas de las canciones italianas más famosas de los años 70 gracias al éxito europeo también hicieron muchas versiones en español de sus temas destacando la canción Ni tú ni yo un enorme éxito a mediados de los años 70 Droopy es un cantante nacido en la ciudad nacido en la ciudad de Pavia inició su carrera en 1970 y aunque lanzó muchos álbumes en italiano su producción en español fue más bien poca limitándose a un puñado de canciones su primer éxito realmente importante de los años 70 fue Sereno Es excelente canción que se convirtió también en todo un clásico de este lado del Atlántico Fausto Leali nació en la ciudad italiana de Nubolento en 1944 probó suerte como parte de varias bandas musicales antes de decidirse por una carrera como solista su primer gran éxito en Italia fue el tema Aquí A Quién el cual vendió más de un millón de copias en 1967 y se certificó disco de oro su voz áspera y rasgada cautivó al público y luego de consolidarse en su país grabó diversas canciones en nuestro idioma temas como Débora Tú no eres mía o Yo caminaré como curiosidad esta última fue escrita por el gran Humberto Totsi En la playa oscurecida de repente y soñaba con un cuerpo entre mis manos y la morré El Jardino de Isemplici es un grupo italiano formado en la ciudad de Nápoles en el año 1974 un año después en 1975 grabarían la que sería la canción más famosa de su carrera y la que los consagraría como íconos del romanticismo italiano el tema Me enamoré que también se volvió un himno total en la mayoría de los países latinoamericanos arena blanca mar azul te miro desde mi rincón y quién es que es aquí pero qué cara mirarme así bikini rosa mar azul en mi cabeza estrellas hay albano carrizi nació en brindisi en 1970 se casó con la actriz y cantante estadounidense romina power y juntos formaron una de las parejas más queridas de la música italiana ella bellísima y con una suave voz él con una voz de tenor ligero tuvieron muchos éxitos durante los años 70 y 80 y arena blanca mar azul fue uno de sus primeros triunfos el galán Sandro Yacove nació en Génova le cantó a todos los amores prohibidos y sus temas fueron muy controversiales en su canción el jardín prohibido le pone los cuernos a su novia con su mejor amiga y luego se excusa con una frase que quedaría para la historia de la música lo siento mucho la vida es así no la he inventado yo algo en mí se morirá si de amor ya no se muere ya ni ve la nación Catania inicialmente solo escribía canciones para su hermana Marcella Vela pero luego de ver su éxito quiso seguirla y en 1976 grabó su espectacular canción de amor ya no se muere que lo consagraría como uno de los italianos más famosos de los años 70 como detalle personal les cuento que esta es mi canción favorita en español de todos los tiempos pepino di capri nació como su nombre lo indica en capri una localidad de nápoles y su nombre verdadero es giuseppe faiella tiene el récord de mayor cantidad de participaciones en el famoso festival de san remo el cual logró ganar dos veces una de ellas fue en 1976 con la excelente canción no lo haré más la cual también tuvo un enorme éxito en latinoamérica solo tú bajo el cielo eres la única razón que encontró mi corazón siempre solo salvo que estemos con la gente Matías Bazar fue un grupo musical fundado en Génova en el año 1975 la vocalista femenina era la bella Antonella Ruggiero su primer éxito fue el tema esta tarde que tarde y después se consagrarían con grandes éxitos como tú o la sencillez Mr. Mandarino y principalmente con la canción solo tú todo un himno romántico no solo para Europa sino para latinoamérica como curiosidad cuando se estaba formando la banda la vocalista Antonella se hacía llamar Matía que significa loca en dialecto genovés y a partir de ese seudónimo formaron el nombre de la banda pero no dijimos que nunca más de nuevo tú solo la única que ven y estás casi más joven Lucho Battisti nació en la localidad italiana de Pollo Bustone y es considerado en su país como el mejor de los cantautores italianos y como un genio adelantado a su época para España y Latinoamérica grabó una docena de temas en nuestro idioma que le dieron importante fama especialmente con la canción de nuevo tú aunque en realidad nos dejó otras excelentes canciones en español y Camaleonti Los Camaleones es una banda formada en Milán en 1963 desde sus inicios probaron con diversos géneros y consiguieron su mayor repercusión con canciones melódicas a mediados de los años 70 participaron en el Festival de San Remo en cuatro ocasiones y la canción que más éxito tendría en nuestro idioma fue la que presentaron en San Remo 76 Corazón de Vidrio ¿Qué has hecho mientras no estaba? Diste de calma tu gloria Te amo 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 Humberto Tozzi nació en Turín fue hermano de Franco Tozzi famoso cantante de los años 60 pero supo labrarse su propio éxito y grabar algunas de las canciones más famosas de los 70 es difícil elegir una sola pero nos quedamos con Te amo himno del amor setentero donde repite su declaración nada más y nada menos que 28 veces La quinta facha fue un grupo italiano que se formó en Turín en 1969 su trayectoria no fue muy amplia pero en 1975 fueron los primeros en grabar en español una canción que dejó una enorme huella en Latinoamérica se trata del tema Torneró original de Y Santo California veamos yo sé que ellos no fueron los primeros en grabarla pero es tan famosa en Latinoamérica que he decidido incluirla para poder hablar del tema ya que este es un video de canciones italianas en español entonces resumiendo la original es del grupo italiano y Santo California lanzada en 1974 pero ellos no la grabaron en español pocos meses después de su lanzamiento la quinta facha lanzó su versión y ambas tuvieron mucho éxito en Italia luego de esto la quinta facha la grabó en español y fue un tema muy importante en Latinoamérica tanto que muchos pensaron que ellos eran los originales después de estos dos grupos italianos el tema fue versionado por muchos intérpretes como el argentino Diego Verdaguer o el grupo español Los Continuados reflejos de oro el sol sobre tu pecho y el silencio se convirtió en sonida a poco me enamoré de ti Collage es una banda italiana fundada en la ciudad de Olvia a inicio de los años 70 liderada por los hermanos Tore y Piero Fazzi sus románticas y dulces canciones los llevaron a los primeros lugares de las listas tanto en Europa como en Latinoamérica y su canción Poco a Poco Me Enamoré de Ti es uno de los himnos románticos más recordados de la década Franco Simone nació en la localidad italiana de Acuarica del Capo con 25 años se presentó en el festival de San Remo con su canción Río Grande y de ahí en adelante obtendría mucha fama y versionaría sus temas también en idiomas como el francés o el español en 1978 lanza Paisaje una de sus mejores canciones Toto Coutuño nació en Fosdinovo en la Toscana italiana destacó como intérprete y participó 13 veces en el famoso festival italiano de San Remo pero también escribió canciones para muchos famosos como Luis Miguel Joe Dazán Pepino Di Capri o Adriano Celentano en nuestro idioma tuvo muchos éxitos pero quizás su canción setentera más famosa es la bellísima mía Adriano Papalardo nació en Copertino tenía un aspecto rudo y una voz grave y gruesa parecía más un jugador de fútbol americano que un cantante en 1979 ya finalizando la década alcanzó fama internacional con la excelente canción Recomencemos pero no lograría repetir más el éxito y entonces optaría por alternar su carrera musical con la de actor El grupo italiano Ricci e Poveri se formó en Génova en 1967 tuvieron algunos éxitos moderados durante la década del 70 pero sin duda alguna su etapa de mayor repercusión fueron los años 80 cuando se convirtieron en una de las agrupaciones italianas más exitosas de la historia gracias a sus canciones alegres y rítmicas Será porque te amo fue uno de sus mayores éxitos a nivel mundial como curiosidad este grupo al inicio tenía cuatro integrantes después fueron tres y hoy día es un dúo Eros Luchano Walter Ramazzotti nació en Roma en 1963 inició su carrera a finales de los años 80 y con el paso de los años llegaría a ser uno de los cantantes italianos más internacionales y queridos uno de sus primeros éxitos fue lanzado en 1985 cuando solo tenía 22 años el título una historia importante como curiosidad en su infancia Eros vivía cerca de los estudios de grabación de cine Chittà y junto a sus amigos de barrio aparecieron como extras en muchas películas famosas incluida una de Federico Fellini el legendario cantautor Lucho Batisti triunfó durante los años 70 y se consagró como uno de los mejores cantautores de su país con temas como Respirando Mi Libre Canción o De Nuevo Tú pero también inauguró la década del 80 con una de sus mejores canciones la inolvidable Cinta Rosa como curiosidad Lucho Batisti murió bastante joven con solo 55 años y las causas exactas de su muerte nunca fueron esclarecidas Loredana Berté nació en Calabria inició su carrera musical a inicios de los años 70 y de inmediato su voz áspera y estilo rebelde le concedieron el apoyo del público varias de sus canciones fueron cantadas en español por otros artistas pero ella misma se atrevió a cantar algunos temas en nuestro idioma en 1982 su canción No Soy Una Señora obtiene un enorme éxito y gustó tanto que pronto fue versionada también por cantantes como Melisa Rocío Banquels Lisette Álvarez y Lucía Méndez como curiosidad Loredana era la hermana menor de otra famosa cantante italiana llamada Mia Martini Gianni Morandi nació en el municipio de Mongidoro en 1944 alcanzó fama internacional a finales de los años 60 con canciones como Hoy de rodillas o no soy digno de ti pero nunca dejó de trabajar y se convirtió en uno de los pocos italianos en tener canciones en los primeros lugares de las listas de su país tanto en los años 60 como en los 70 los 80 y los 90 a inicios de los años 80 su canción marinero fue un tremendo éxito y también fue versionada por artistas como la española Maciel Toto Cotuño originario de la toscana italiana alcanzó la fama en su país durante la década del 70 tanto por las canciones que escribió para otros artistas como por las que interpretó él mismo en los años 80 obtendría también muchos éxitos como Solo tú, solo yo enamorados o la muy famosa El Italiano canción que se convirtió prácticamente en el segundo himno de Italia especialmente nostálgica para todos los italianos que viven fuera de su país como curiosidad en 1985 Toto se declaró un gran admirador de Luis Miguel quien se encontraba en Italia para actuar en el famoso festival de San Remo Sigue siendo pasión Siempre, siempre Siempre, siempre Tú Siempre, siempre Yo siempre Tengo ganas de ti Albano y Rumina Power una de las parejas más emblemáticas de la música italiana y del mundo obtuvieron mucha repercusión durante los años 70 gracias a canciones como Arena Blanca Mar Azul Durante la década del 80 seguirían cosechando éxitos y en 1986 grabarían una de las mejores canciones de la década La bellísima Siempre, siempre Lamentablemente luego de 30 años de matrimonio la pareja se divorció en el año 2000 La separación de la pareja se aceleró debido a la misteriosa desaparición de su hija Ylenia Albano creía que su hija estaba muerta y Romina opinaba que estaba viva A casi 3 décadas de la desaparición el caso sigue sin resolver Humberto Totsi fue uno de los cantantes más exitosos de la década del 70 gracias a inolvidables canciones como Te amo Tú o Gloria con un estilo muy particular y con su inolvidable melena continuó grabando éxitos durante la década del 80 y aunque en esta década no grabaría tantos temas en español como en los 70 inauguró los 80 con una excelente canción Claridad que luego sería versionada también con mucho éxito por el grupo menudo Fior Dalizzo es una cantante italiana nacida en Piacenza Emilia Romagna en 1956 inició su carrera como solista a inicios de los años 80 y en 1984 presenta en el famoso festival de San Remo la canción Non voglio mica la luna no ganó el festival pero la canción se volvió muy famosa y pronto apareció su versión en español titulada Yo no te pido la luna además de Fior Dalizzo este tema fue interpretado por Daniela Romo Sergio Dalma Diego Verdaguer o Tormenta como curiosidad uno de los autores de la canción original italiana es el famoso Zúquero que es lo que falta a esta noche blanca y cuando llueve juntos caminamos la noche dura un poco más Gianni Toñi nació en Roma en 1956 inició su carrera musical a mediados de los años 70 y le tomó 5 años alcanzar la fama y el éxito el cual obtuvo en 1980 gracias a su gran canción Luna como otros italianos de su época grabó también en español varios de sus éxitos y aunque la versión española de Luna fue exitosa su canción más importante sería Pernoi Innamorati para nosotros enamorados la cual grabaría en español con el título para los amantes y posteriormente sería versionada por Silvana de Lorenzo Ángela Carrasco o Ricardo Montaner con el título Tan enamorados Pupo es un cantautor italiano nacido en Pontichino en 1955 inició su carrera como letrista a inicios de los años 70 y para el final de la década comienza a realizar sus propias grabaciones obteniendo un enorme éxito a inicios de los años 80 sus canciones fueron versionadas en muchos idiomas y aunque Pupo también grabó en español estos temas más bien fueron pocos el más exitoso de ellos probablemente fue Sí o No versión en nuestro idioma de su gran éxito Sudi Noi esta canción bellísima también fue cantada en español por intérpretes como Emanuel o Cris Manzano como curiosidad Pupo fue quien escribió el tema Será porque te amo de ricos y pobres que dulce en la calma eres tú vamos prepara un café que quiero estar volando en un dulce huracán Gianni Vela uno de los italianos más famosos y queridos en Latinoamérica gozó de enorme fama en la década de los 70 con canciones como De amor ya no se muere o Estás durante los años 80 seguiría componiendo éxitos para su hermana Marcella y muchos otros cantantes italianos además continuaría grabando en italiano y en español aunque en nuestro idioma ya no fueron demasiadas las canciones que nos brindó una de las más importantes fue Dulce Huracán de gran éxito en muchos países latinoamericanos a inicios de los 80 Ricardo Cochante o Richard Cochante alcanzó la fama mundial en 1975 con su inolvidable canción Bella Sin Alma desarrolló un estilo único de interpretación donde cantaba la mayoría de las veces detrás del piano de acuerdo con el propio cantante optó por el piano debido a que siempre estuvo muy acomplejado por su pequeña estatura y esta era una forma de que se percibiera menos esta característica en los años 80 Cochante también obtuvo importantes éxitos en nuestro idioma fue extremadamente popular en 1983 y 1984 con su bellísima canción Sinceridad Alan Sorrenti nació en Nápoles en 1950 su primera grabación la realizó en 1972 pero tuvo que esperar varios años para alcanzar la fama la cual consiguió a finales de los 70 con éxitos como Dame tu amor su estilo musical se caracterizó por usar falsetes y variaciones de tonos graves a agudos así como suspiros susurros sollozos y tonalidades a veces extrañas en 1980 representó a Italia en el famoso festival de Eurovisión con la canción Non so que darei no ganó el festival pero el tema se hizo muy popular y esto motivó su grabación en español como que daría yo con la que alcanzó un enorme éxito en muchos países latinoamericanos todos con sombrero la bomba estalló vamos a la playa oh 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 Rigueira fue un dúo italiano de música Italo Disco originario de Turín el grupo fue fundado en 1981 por Estefano Rota y Estefano Riggi su nombre artístico se deriva del apellido de uno de sus integrantes en 1983 alcanzaron fama mundial gracias a su canción Vamos a la playa y al año siguiente repetirían el éxito con el tema No tengo dinero Luego de alcanzar la máxima popularidad europea su éxito comenzó a disminuir poco a poco y luego de cinco años ambos amigos decidieron separarse y emprender proyectos nuevos aunque se reunirían en 1999 para grabar un par de álbumes Dispare un beso a su boca casi se me vuelve loca oh yeah después después que idea grande Pino D'Angio es un cantante italiano nacido en Pompeya en 1952 nació en Italia pero pasó su adolescencia en Estados Unidos y Canadá debido a que su padre era un exitoso ingeniero que debía viajar mucho por trabajo posteriormente regresó a Italia y comenzó su carrera como cantante en 1979 tan solo un año después alcanza la fama mundial gracias a una canción que él mismo escribió el tema Macuale Idea cuya versión en español que idea tuvo un éxito arrollador tanto en España como en Latinoamérica durante 1980 y 1981 en tiempos recientes Pino D'Angio padeció cáncer de garganta y aunque pudo salvar su vida la voz que le quedó luego de varias operaciones no se parece en nada a la que tenía durante los años 80 el genovés Sandro Giacobbe fue uno de los cantantes italianos más exitosos en España y Latinoamérica durante los años 70 gracias a canciones como El Jardín Prohibido Señora Mía O Tú Mi Cielo y Mi Alma durante los años 80 redujo el número de canciones que grabó en nuestro idioma pero uno de sus últimos grandes éxitos fue el tema Será la Nostalgia de 1982 además esta canción fue versionada con mucho éxito por el cantante mexicano Oscar Atié Rafaela Carrá nació en Bolonia en 1943 y se destacó por sus grandes habilidades como bailarina coreógrafa y cantante el sello personal de sus canciones eran las letras divertidas y con un doble sentido acompañadas de una música bailable y alegre durante los años 70 y 80 tuvo mucho éxito en España y Latinoamérica con las versiones en español de sus temas a inicios de los 80 una de sus canciones más célebres fue el tema Caliente Caliente Franco Simone inició su carrera musical en 1972 luego del triunfo en su país realiza versiones en español de sus temas y obtiene un importante éxito en España aunque le iría mucho mejor en Latinoamérica donde sus canciones se volvieron verdaderos himnos románticos en 1980 lanza el tema Tu permé el cual entra muy fuerte en las principales listas de éxitos especialmente en Sudamérica como curiosidad adicional en 1981 Tu permé fue utilizada como tema principal de la exitosa telenovela argentina Quiero gritar tu nombre protagonizada por Antonio Grimau y Cristina Alveró recuerdas esta novela déjanos abajo tu comentario El legendario Nicola Di Bari tuvo tantos tantos éxitos y su música gustó tanto en Latinoamérica que es extremadamente difícil elegir sus mejores temas en los años 70 triunfó con canciones como El corazón es un gitano Primera cosa bella o Los días del arco iris pero en los años 80 también nos obsequió hermosas melodías con su voz grave y rasgada una de las más queridas es el tema rosa del año 1986 como curiosidad la esposa de Nicola Di Bari se llama Agnese y la conoció casualmente cuando le cedió su asiento en un autobús llevan más de 50 años casados y Nicola escribió una hermosa canción que lleva el nombre de su esposa Andrea Bocelli nació en 1958 en La Jatico un pueblo de la Toscana italiana cuando su madre estaba embarazada los médicos le advirtieron que el niño nacería con una discapacidad y le recomendaron abortar pero ella se negó Andrea nació con problemas importantes de visión pero no fue hasta los 15 años luego de recibir un golpe en la cabeza durante un partido de fútbol que perdió la vista del todo Andrea buscó consuelo en la música rápidamente aprendió a tocar piano y flauta y comenzó a recibir clases de canto en 1987 graba su primer sencillo pero es durante los años 90 que alcanza la fama mundial una de sus canciones más exitosas es vivo perley vivo por ella la cual Andrea cantó en muchísimos idiomas siempre acompañado por una cantante femenina distinta la versión en español junto a Marta Sánchez fue un tremendo éxito tanto en España como en Latinoamérica Antonella Arancho nació en Catania Sicilia el 28 de septiembre de 1974 desde niña demostró gran habilidad para aprender a tocar instrumentos y cantar llegando a ganar varios festivales durante su infancia y adolescencia en 1994 Antonella se presenta en el popular festival de San Remo y logra quedarse con el segundo lugar en la categoría de nuevas propuestas con la canción Ricordi del Cuore Recuerdos del Corazón la cual también graba en español y se vuelve un enorme éxito a este lado del Atlántico como curiosidad la canción Los Recuerdos del Alma fue tan exitosa en Perú que fue utilizada en la banda sonora de la telenovela Pobre Diabla Filippo Neviani mejor conocido como NEC nació en la ciudad de Sassuolo en 1942 desde niño demostró gran gusto y pasión por la música durante los años 80 perteneció a un grupo llamado White Lady pero pronto se decantó por una carrera como solista la cual comienza en 1992 su golpe de suerte le llega en 1997 cuando presenta en el festival de San Remo su canción Laura Nonche Laura no está irónicamente esta gran canción solo alcanzó el séptimo lugar en el festival pero fuera de él se convirtió en un éxito total y pronto apareció la versión española que conquistó a todos tanto en Europa como a este lado del Atlántico a pesar de que NEC lanzó otras buenas canciones como Tu Nombre o al menos ahora nunca pudo igualar el éxito de Laura no está y se le considera generalmente como un cantante One Hit Wonder o sea de un solo éxito pero grandioso Gianluca Grignani nació en Milán en 1972 descubre la música siendo un niño y se vuelve un fan total de cantantes como Lucho Batisti y de grupos como Los Beatles y Police desde su adolescencia escribe canciones originales y la oportunidad de su vida le llega en 1994 cuando logra presentarse en la categoría de jóvenes del Festival de San Remo con una canción que él mismo había escrito La mía historia traledita mi historia entre tus dedos al año siguiente lanza su álbum en español Destino Paraíso el cual obtiene un éxito muy importante en los países de habla española pero aunque en el trabajo habían temas muy buenos como Halcón a Medias o Una Chica Normal todos fueron opacados por Mi Historia Entre Tus Dedos como curiosidad muchos creen que esta canción fue escrita por el brasileño José Augusto debido al éxito de su versión en portugués ya que en algunos programas de TV el brasileño menciona que él la escribió y sí él escribió su propia adaptación al idioma de su país pero nada más el tema original sin ninguna duda es autoría de Gianluca Grignani quien hasta el día de hoy sigue recibiendo regalías por las ventas Máximo Di Cataldo nació en Roma en 1968 desde muy joven supo que su gran pasión era la música sin embargo su carrera profesional la inició como actor para diferentes programas de la televisión italiana en 1993 se presenta sin éxito en el festival de San Remo pero no se desanima y logra repetir la experiencia tres años después en 1996 con su canción Si adesso te ne vai Si ahora te vas y esta vez aunque tampoco ganó sí se logró meter entre los diez finalistas y el tema se volvió muy exitoso en las radios Máximo Di Cataldo decidió seguir el camino de otros compatriotas y grabó un disco en español que fue lanzado en 1997 el trabajo contenía 11 grabaciones pero de nuevo solamente el tema Si dices que te vas versión española de Seadeso Tenevay alcanzó las primeras listas de éxito volviéndose un gran clásico Marco Massini nació en Florencia en 1964 su padre era vendedor de puerta en puerta y su madre cantaba y tocaba el piano durante su juventud pero abandonó sus sueños de ser artista para casarse y criar a su familia sin embargo su progenitora supo inculcarle a Marco el amor por la música y él sí que lograría alcanzar el éxito en 1990 con 26 años lanza su primer disco en Italia y en 1992 el primero en español Marco Massini se destacó a mediados de los años 90 por su poderosa voz rasgada y sus letras directas y controversiales en nuestro idioma logró relevancia con excelentes canciones como Te querré Bella idiota y Te enamorarás En 1995 apareció en la escena musical italiana un personaje muy inusual se hacía llamar anónimo italiano y cantaba con su rostro cubierto por una máscara no solo la máscara despertó el interés del público sino la excelente voz del cantante que curiosamente se parecía mucho pero mucho a la voz del cantante Claudio Baglioni anónimo italiano obtuvo repercusión con dos canciones El último Adiós y También Estas Vida tiempo después se supo que su verdadero nombre era Roberto Scotsi y se quitó la máscara durante un programa de televisión Ambra Angiolini nació en 1977 en Roma en 1992 participó en un reality show de la televisión italiana y se volvió bastante conocida en su país En 1994 sale al mercado su primer álbum el cual toma el título de su canción más importante Tapar Tengo Te Pertenezco y al año siguiente se promociona con mucho éxito la versión española del álbum el cual es muy bien recibido en España y países latinoamericanos como Colombia México Venezuela Argentina Perú y Chile En este último su canción Te Pertenezco también conocida como Por Eso Jura entró a formar parte de la banda sonora de la exitosa serie Adrenalina del Canal 13 Ambra siguió trabajando en la música su último álbum fue del año 2002 sin embargo ha grabado algunas canciones como Sencillo y realizado algunos dúos como el que formó con Marco Massini en 2020 cuando hicieron una nueva versión de Tibo Rey Te Querré Laura Pausini nació en 1974 en la ciudad italiana de Faenza y ella sí que no necesita presentación ya que desde su debut musical en 1993 su éxito no ha menguado y hasta el día de hoy es una de las italianas más queridas y admiradas en el mundo con solo 19 años se presenta en el festival de San Remo con la canción La Solitudine La Soledad y se llevó el primer lugar para sorpresa de muchos incluida la propia Laura quien nunca imaginó lograr esa victoria siendo tan joven luego de eso vinieron muchos éxitos grabados en español como Se Fue Amores Extraños o Gente solo por mencionar unos pocos de Laura se podrían elegir muchas muchas buenas canciones y hablar demasiado sobre su vida pero como este es un video resumen elegimos su primer gran éxito y aquí lo dejamos por el momento Otro cantante que no necesita presentación es el gran Eros Ramazzotti quien junto a Laura Pausini probablemente son las dos figuras más importantes de la música italiana de los últimos años El romano Eros nació en 1963 y ya durante los años 80 siendo muy joven obtuvo sus primeros éxitos con canciones como Ahora Tú Una Historia Importante o Nada Sin Ti pero definitivamente fue durante los años 90 cuando alcanzó su consagración mundial con canciones como Cosas de la Vida Otra Como Tú o La Bellísima y de Fama Mundial Cosa Más Bella tema que se convirtió en la canción más importante de su carrera Como curiosidad el padre de Eros Ramazzotti Rodolfo intentó una carrera como cantante pero esta nunca despegó y solamente grabó dos canciones sin embargo siempre apoyó incondicionalmente a su hijo a pesar de que el resto de la familia no creía posible que Eros triunfara como cantante Tiziano Ferro nació en 1980 en una ciudad italiana llamada Latina desde niño sintió el llamado de la música y aprendió a tocar piano guitarra y batería también llevó clases de canto y solfeo en el año 2001 apareció su primer álbum titulado Rojo Relativo y llamó la atención con canciones como Perdona y Alucinado en 2003 Tiziano logra un enorme éxito con su segundo álbum y su gran canción Tardes Negras Tiziano Ferro parecía estar destinado a un enorme éxito y volver a poner a los italianos en lo alto sin embargo su carrera en América se hundió de la noche a la mañana cuando en un programa de televisión puso en duda la belleza de las mujeres mexicanas y aseguró que todas tenían bigote aunque pidió disculpas México uno de los mayores mercados de la música no perdonó y le cerró las puertas con Tiziano se apagaron los últimos chispazos de la música italiana cantada en nuestro idioma bien amigos Juan Caraya los saluda desde Costa Rica y este ha sido el repaso de las canciones italianas que fueron cantadas en español desde los años 60 hasta el año 2003 déjanos en un comentario cuál de ellas es tu favorita y cuéntanos también de dónde nos estás viendo recuerda que en el canal tenemos más de 400 videos que te pueden gustar búscalos como cultura para todos y nos vemos muy pronto con otra entrega pura vida